Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video a donde vamos a estar jugando Baldi Basics lo único que sé es que es un juego tipo terror y matemáticas vamos a ir aquí hola señor que le vaya bien su día 4 menos 6 negativo 2 7 menos 7 0 6 menos 1 5 ahora boom 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 vamos a jugar aquí aquí abrimos aquí espera una monedita gracias señor ya me voy a ganar dos moneditas 3 más 4 7 1 menos 8 negativo 7 que es eso que es eso que es eso 45 45 ay lo siento que pasa que está pasando que pasa que está ay no es no yo me corro córrele 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 no no que es esto una escoba ya no puedo correr tengo miedo que es eso ya era como un candado ay no no córrele córrele aquí adentro hay tijeras tijeras tijeritas vamos a ir aquí ok 9 6 que es eso 2 no 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 váyase que le guste eso no 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 ayuda ay no 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 ay ay am que era eso tom am Hola, ya se de que se trata este huevo ahora, vamos a intentar otra vez, tap tap, después de esto, creo que voy a tener que ver un video sobre este juego para, obviamente, todo sobre este juego y otras cosas, entonces, si, para que no me quede trabadito, porque no quiero estar trabado, eso sería muy malo, y si estoy correcto cuando estoy en los cuadernos, solo como un tiempo de respirar, calmarse, y todo, entonces, por todo, creo que este juego es como demasiado difícil, no me imagino siendo algo así, como un 5, 4, 8, 2, 3, 3, más, 5, 2, 2, 7, 9, 5, 4, por, ay, no, ya se lo voy a dejar una, 0, 0, 0, 0, 0, 0, no, ya comienza el verdadero juego, ya me voy a poner a correr por aquí, porque ahora ya se como va el juego, no quiero morir, voy a caminar, porque la ultima vez me ponieron en tensión, por correr, que es eso, que era eso, alguien, dígame que era eso, alguien explíqueme, por qué, hay un calcetín gigante en esta escuela, alguien explíqueme eso, me van a poder, va, ay, tengo que descansar, pero también tengo que correr y no sé qué hacer, córrele, 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 pero algo tengo este candado, espera, dice hielo door lock, y door lock, se explica puerta, candado puerta, puerta de candado o algo así, entonces, creo que funciona como un candado para la puerta, vamos a ver, el hombre de la distensión o algo, el hombre feíto, eso es lo que lo voy a llamar por ahora, ¿a dónde está el profesor? no, no, no sabía como, hoy había un botón de candado, yo estaba tocando la tranta, estoy muy malo en este juego, ay, 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 ya lo voy a dejar por aquí, si quiere verme perder más en este juego, denme un par de likes, como unos 3 o 4, si le hagamos los 4 likes para que vuelva a jugar este juego muy difícil, porque no quiero volver a jugar este juego, entonces lo veo la siguiente vez, bye bye. Chau.